Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases de computación en segundo grado de manual. Recuerden que ahorita hemos estado viendo lo que son las operaciones básicas de las matemáticas, lo que es la suma, la resta, la multiplicación. En este caso vamos a dejar un poquito al lado la división. A lo mejor lo vamos a ver como un fin es ilustrativo la próxima clase. Pero ahorita lo que vamos a ver es un ejercicio donde vamos a hacer los tres tipos de operaciones que vamos a realizar, que son la suma, la resta y lo que es la multiplicación, pero con los mismos datos. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Recuerden que habíamos aprendido a hacer lo que son las operaciones a través de lo que son celdas referenciadas y otras serán a través del modo directo dentro de lo que es una misma celda. En este caso, para que lo podamos realizar, lo vamos a hacer con celdas referenciadas. Chequen cómo le vamos a hacer. Ahora, una condición que vamos a hacer aquí en este caso es que los números mayores los vamos a poner en lo que es la columna. En este caso vamos a poner 10 números nada más. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Para que ustedes recuerden y tengan lo que es la práctica necesaria para que no se desolvide lo que son las operaciones. Sí. Entonces vamos a poner lo que son 10 cifras y así nos quedaría. Pero mejor aún ustedes lo van a empezar a hacer desde aquí abajito porque aquí vamos a poner suma, resta y multiplicación, ¿sí? Y vamos a hacerlo de esa forma. Entonces aquí ya tenemos lo que son las operaciones que vamos a realizar y en qué parte las vamos a realizar, ¿sí? Esto lo vamos a poner todo con bordes y aquí vamos a poner una cifra, pero debe ser más chica que la inicial, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo de esta forma? Recuerden que para hacer lo que son las restas, lo ideal es que pongamos primero la cifra mayor y posteriormente la cifra menor, ¿sí? Entonces, por esa cuestión es que nosotros estamos haciéndolo de este modo. Y ahí ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, aquí es donde vamos a hacer lo que son las operaciones. Chequen cómo le vamos a hacer. Signo de igual. 210 más 21 Ya tenemos lo que es nuestra suya. Ahora, de este lado hacemos lo que es la resta. Signo de igual, 210, ahora cambiamos el operador, menos 21, ¿sí? Y de este lado, recuerden que vamos a manejar el otro operador. Signo de igual, 210 por ahora es el asterisco, 21, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, con las mismas cifras, nosotros podemos hacer suma, resta, multiplicación, ¿sí? Vamos a repetirlo una vez más. Signo de igual, selecciono la cifra de 215 más 51. Volvemos a hacer la misma operación, pero ahora con resta. El signo de igual, 215 menos 51. Y recuerden que aquí vamos a manejar la otra. 215 por 51, ¿sí? Y aquí ya tenemos lo que son nuestras operaciones. ¿Ok? Signo de igual, 541 más 321. Signo de igual, en la resta, 541, ahora operador de menos, 321. Y vamos a hacer la multiplicación, 541 por el asterisco, 321. Y ya me da esta cifra, ¿sí? Entonces, así es como vamos a hacer lo que son nuestras operaciones. Recuerden que vamos a ponerle un colorcito por cada uno de las operaciones que estamos realizando. Y vamos a manejar estas mismas cifras para lo que son los ejercicios que ustedes me van a realizar, ¿sí? Aquí vamos a seleccionar este para combinarlos. Y aquí vamos a poner cifras. Ahora recuerden, seleccionamos. Y una vez que seleccionamos, podemos cambiar lo que son los atributos. En este caso, vamos a poner todo centrado. Y la vamos a poner en negrita, ¿sí? Para que realce lo que son los nombres de mis operaciones. Y eso sería todo por esta clase. Recuerden que ustedes me van a hacer esta actividad con los mismos datos que estoy manejando yo. Pero nada más que ustedes sí me van a terminar los que me faltan también, ¿sí? Eso sería todo. Que tengan un excelente día y hasta pronto.